Aplicaremos el método de reducción para resolver. Primero, tenemos que multiplicar a ambos, a ver, por cuánto. Primero verificar que estén en la misma fila las X y las Y. Ahora, acá, 4, lo vamos a colocar así, cruzado, tal como está, y este 5 por acá, tal como estaban, con todo y signo. Ahora, elijo uno de ellos, cualquiera, y le cambio de signo, por ejemplo, acá, listo. Ahora, 4 multiplica a todo esto. Primero, 4 por 5, 20, con el X, baja más. Ahora, 4 por 6 es 24, con el Y. Ahora, 4 por 20, 80. Ahora, debajo, por menos 5. Menos 5 por 4, menos 20, ¿verdad? Con su X, ahora, menos por menos es más, y 3 por 5, 15, con el Y. Ahora, menos por menos es más, y 23 por 5, sería 115. Acá, 20X menos 20X, 0, 24, acá con suma, esta verdad, sería 39Y. Y, listo, ¿qué más? Ahora, acá, 80, con el signo que esté, 80 más 115, 195. Y, de acá, sale Y, porque el 39 que está ahí multiplicando, va a pasar para este otro lado, dividiendo. 195 entre 39, queda 5, así que, ya tenemos Y. Ahora, para hallar el X, reemplazamos en una de estas ecuaciones de arriba, en el que nos guste más. Acá, por ejemplo, 5X más 6 por Y, o sea, 6 por 5, 30. 20. Listo, ahora, hallamos X. Ese más 30 va a pasar a restar al otro lado, así, menos 30. 20 menos 30, es menos 10. Luego, 5 que está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividiendo, o sea, así, a la parte de abajo. 10 entre 5, 2, y listo. Las dos respuestas, ahí termina. 10 entre 5, 2, y listo, las dos respuestas, ahí termina.